Bienvenidos a Culturízate, antes de iniciar el video recuerda suscribirte a este canal Tal vez eres alguien quien guarda muchas cosas en la casa y tiene un lugar donde guarda todas las cosas que ya no utiliza hace años O tu madre o tu hermano tiene un cuarto donde guarda todo lo que ya no utiliza, la ropa que ya no usa o los bienes que hace muchos años tiene guardados Como fundamento de este video debemos entender que a medida de que limpiamos nuestra casa física también colocamos en orden nuestra mente y corazón ¿Cómo curar una casa enferma? En primer lugar hay que saber que en la casa hay tocinas, cuáles son las tocinas de la casa, objetos que ya no utilizas Ropa que no te gusta o no utilizas hace tiempo Cosas feas, cosas rotas, viejas cartas o notas, plantas muertas o enfermas, recibos, periódicos, revistas antiguas, remedios vencidos, medias viejas con huecos, zapatos estropeados, cachivaches de todo tipo que te llaman al pasado Ahora miren lo que trae para nosotros el tener todas estas cosas En el sótano o en la azotea los trastes se vuelven una sobrecarga En la entrada restrigen el flujo de la vida Empilladas en el piso nos jalan hacia abajo Encima de nosotros son dolores de cabeza Sobre la cama contaminan el sueño Esparcidas por la casa atiborran la vida Con el desapego nosotros que podemos lograr La salud mejora La creatividad crece Los relacionamientos mejoran Hay mayor capacidad de raciocinio Libera el espíritu y el humor Ahora te debes hacer un tipo de preguntas Preguntas que ayudan el desapego ¿Por qué estoy guardando eso? ¿Qué sentiré al liberar eso? Ahora lo que sacaste de tu casa que ya no utilizas Divídelo en tres partes Para donar Para votar Y para vender La limpieza de adentro se refleja por fuera Líbrese de bullas De luces fuertes De colores vibrantes De olores químicos De revestimientos sintéticos De lo que trae recuerdos tristes Termine proyectos inacabados Y esto es fundamental Proyectos que has iniciado Y no has terminado Vuélvelos a retomar Hasta que los acabes Cultiva energía positiva en tu casa Haga una limpieza general Y utilice cajas para la organización Siempre separando Aún lo que ya estás descartando Para dar un orden a las cosas Una caja para la basura Otra para los arreglos Otra para el reciclaje Algunas cosas que están en duda Regalos Donación Y otras para vender Empieza por cajones y armarios Y concluya en cada pieza Haga todo a tu ritmo Mientras ordene Observe las mudanzas Aconteciendo en ti A medida en que limpiamos nuestra casa física También colocamos en orden nuestra mente y corazón No se apegue a nada Si empiezas a desapegarte Una tremenda liberación de energía Acontecerá dentro de ti La energía que estaba envuelta En el apego a las cosas Traerá un nuevo amanecer a tu ser Una nueva comprensión Un tremendo desapego Recuerda si te gustó este video Dale like Y suscríbete a Culturízate Entretiéndete y aprende Porque la cultura general Es cool ¡Suscríbete al canal!